El lunes 22 de septiembre Si no me entregas a la rotila sana y salva, te voy a quebrar, va a correr mucha sangre. Nadie se mete con la hija del Señor de los Cielos, ¿me entendiste? Prepárate para el gran final. Al enemigo hay que esperar lo que sea necesario. Hasta que baje la guardia, ahí es cuando hay que quebrárselos. El Señor de los Cielos, gran final, el lunes 22 de septiembre, a las 10.9 centro, aquí en Telemundo. Gracias.